Hermes Trismegisto, el tres veces grande, Mercurius, Ter Maximus, fue un filósofo egipcio, anterior a la época faraónica, a quien se le atribuye, la creación del pensamiento metafísico llamado Hermetismo. Su nombre real es desconocido, por lo que se toma el derivado, del dios griego Hermes, el mensajero, en sincretismo con el dios egipcio Thoth, deidad de la sabiduría, y patrono de los magos. Se cree que, fue contemporáneo de Abraham, a quien le enseñó su doctrina. Se le atribuye, la redacción del Kivalion, un pequeño texto de siete máximas, el Corpus Hermeticum, que es un compendio de magia, el Poimandrés, libro de poesías, y la Tabla Esmeralda, un sumario de alquimia, traducida del árabe al latín, y del latín al inglés, por Isaac Newton. En quien sobresale, la ley hermética de causa y efecto. También se le atribuye, al menos parte del libro de los muertos, con el que sepultaban a las momias. El judaísmo, el islam, y el cristianismo, tienen gran influencia de los principios herméticos. Se le dice el tres veces grande, porque posee, las tres partes de la sabiduría. El mensaje de la gran obra, la transmutación personal, y el secreto de la substancia universal. Alquimia, astrología, y teurgia. Su pensamiento, como es arriba es abajo, es, la máxima que encierra, el macrocosmos, lo divino, y el microcosmos, lo humano. Enmarcando, que son similares y complementarios, que el cielo y la tierra son espejos uno del otro, donde todas las cosas provienen del uno. Presenta, para el filósofo alquimista, la sal, como el cuerpo. El azufre como el espíritu, lo masculino. Y el mercurio, como el alma, lo femenino. Elementos que se encuentran en todo lo creado. Sustancias que hay que separar, para después combinarlas en proporciones perfectas, para conseguir la transmutación, proceso denominado el arte sagrado. Donde hay que separar la tierra del fuego. Esto es, lo sutil de lo espeso. Hermes, dicta lo siguiente. Rectificando Invenies, Ocultum Lapidem. Que significa, visita el interior de la tierra, rectificando que encuentras la oculta piedra. Formada por los cuatro elementos, de lo que todo está compuesto, y que se reduce a tres, animal, vegetal y mineral. Y por eso es perfecta, porque contiene en sí, la naturaleza de los tres, llamada triauna, triple y única. Representada por el rojo, el negro, y el blanco, que se divide en dos, en la superior y la inferior, que son acordes en virtud. La inferior la tierra, que es la nodriza, y la superior, que es el alma, que vivifica a la piedra. Y tiene como propósito, generarla y depurarla. Donde el alma es llamada el viento, el aire que lleva la levadura del fermento de la multiplicación, cuya finalidad es eliminar su inmundicia, sublimándole de lo inferior para ascender. La leyenda comenta, que Hermes Trismegisto, subió al cielo y descendió de nuevo, recibiendo la energía superior e inferior, que vence toda fuerza sutil. Se dice, que después de que murió, su cuerpo fue embalsamado y depositado en una cueva, acompañado de la tabla esmeralda, que se guardó, en el arca de la alianza. El destino es un hijo de ciudad, este universo es metal. El destino es un hijo de ciudad, todo es bipolar. Ese es su principio universal.